Bien chicos, este es todo. Estoy en Petahie, Tailandia. Antes de venir aquí, primero fui a Vietnam, luego a Phuket, Tailandia, Bangkok y Hwaim, Tailandia. Luego fui a Cebu, Filipinas. Bohol Filipinas y Panglao Filipinas. Ahora estoy dentro Petahie, Tailandia. Y tengo que decirte que tengo 60 años y no ha pasado un día desde que estoy aquí en Asia en el que no haya una chica que me haya dicho que quería acercarme. Quería que hiciera un movimiento. ¿Sabes? Algunas de estas chicas son muy jóvenes. Como 18 y 20 años y yo tengo 60. Así que si eso me pasa a mí, piensa en lo que te puede pasar a ti. Ahora, Petahie. Creo que las mujeres saben lo que es un pasaporte, hermano, aquí, porque he tenido más mujeres que me han mirado con interés que en cualquier otro lugar. Cuando estaba en el aeropuerto de Bangkok, muchos de los hombres negros o negros estadounidenses que conocí venían a Petahie. Así que las mujeres conocen a los hombres negros estadounidenses como buenos hombres aquí en Petahie. Creo que esa es la razón por la que recibo mucho más interés que cualquier otro lugar. Solo quiero que sepas que Petahie es un gran lugar para los hermanos con pasaporte. Ahora dicen que Petahie es una casa de mala reputación. Un gran burdel. Que todas las mujeres son profesionales. Eso no es verdad. Petahie es una zona grande. Al menos tres pueblos, tres o cuatro pueblos. Así que puedes evitar fácilmente esas cosas, a menos que quieras ir a buscarlas. Aparte de eso, es una comunidad agradable. Lo tiene todo. Creo que es la joya de la corona de Tailandia. Pusieron mucho trabajo, esfuerzo y dinero en desarrollar esta área. Solo quiero dejarte saber que Petahie es un lugar bastante bueno. Un lugar bastante bueno. Especialmente para las mujeres. Especialmente si eres negro. Esa ha sido mi experiencia hasta ahora. Solo he estado aquí cuatro días. Ahora bien, en otros lugares como Phuket, tuve que estar allí unos diez días antes de que las mujeres se volvieran mucho más amigables. Lo mismo ocurrió con Filipinas. Lo mismo pasa en Vietnam, pero no aquí en Petahie. Fue como desde el segundo día. Cuando comencé a ir al centro comercial, mostraron interés. Está bien, fuera.